Hola pauletes, vamos a poner a prueba la pasta das casera que hicimos en los videos anteriores y a ver, este video lo estoy subiendo solamente porque les dije que la iba a probar y para decirles a la gente que me comenta por qué siempre le sale todo bien, que no que no siempre me sale todo bien y hay un montón de cosas que no subo como esto que la verdad es cualquier cosa, si era por mi no se lo subía solo se los estoy subiendo para que vean que la pasta das casera funciona, seca bien, la pueden usar el tema es que a mi me quedó demasiado mal, pero lo voy a intentar de vuelta y me va a salir mejor